Y pido por favor, de la manera más atenta que me dejes en paz De ti no quiero ya jamás saber, así es que déjame y vete ya Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya, no has nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré Acordarte nunca, aunque me castigues con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré Acordarte nunca, aunque me sustigues De amor, yo ya no existo y me imagino de ti No, yo no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor ni tengo nada Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya Más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré A perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré A perderte nunca aunque me supigues Y amor, yo no insisto y me da miedo de ti No, yo no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor ni tengo nada Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya Más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya Gracias, muchas gracias